Se te van a caer cuatro pelotas. Nos van a tirar justo cuatro de la cancha, porque si vos ahí está la que salió, vamos a tirar pelotita. Pero qué raro que nunca más una señal de nada. Yo creo que... ¿Ajustaron a la seguridad? Decís vos algo. No voy a decirlo. Pero siento... que hicieron algo para... para que... para que sigamos de la misma forma. Pero... si me entienden, es lógico. Si me entienden, es lógico. Vámonos ya. ¿Qué pasa? Estamos charlando. Sí, vamos al comedor. Sí, pero estamos muy preánticos. ¿Van a comer nosotros o nos van a dar comida? Que se ve la lata de atún. Che, decime... ¿Hay qué? Veo la lata de atún. Tapala. ¿Tapá, gordo, que no puedo echar? Yo tampoco. Veo una lata de atún. Pelotura. No, no, no. Voy a hacer... ¿Habrá comida ahí adentro? ¿Habrá comida? Sí. ¿Hamburguesas? Sí. Estoy muy gordo. No. A ver, me voy mucho... esto de acá. Sí. A mí también. Ponte de mi madre. Yo voy a ser el mimo, hijo. No cambio. Yo también. Voy a ser... fantástico. Vos, ser amigo. Yo no voy a ser amigo de nadie. Se está calentando la fiesta. Están calentando los muchachos ahí. Y hablando de mimos, los tengo acá, porque hubo mimosos en su época. Hubo mimosos aquí, ¿no? Sí. Claro. Sí. El tema es que el mimo, el mimito, el arrumaco de ustedes, mirá la palabra que estoy usando hace 20 años atrás, más o menos. El arrumaco, el lafer de ustedes, ¿cuándo comenzó en la casa? ¿Cuánto tiempo después? Sí, como a los 40 días, 50 días, más o menos. Ah, más o menos. Fuiste larguero, Conte. Sí, lo que pasa es que había que disfrutar un poco de todo, y aparte, tampoco era como un pavote en todo el país y lo tenían en una hora. Porque te perdés momentos también por compartir con esa persona. Claro. Porque a mí me parece que ellos dos, Max y el cordobés... Está muy bien lo que está haciendo Max y el cordobés. Sí, pero es muy rápido. Pero ¿sabes qué pasa? Está muy bien. Esto sucede porque la casa se puso... Mimó. Mimó. Vamos, cordobés, todos los días, nos van con Max. El cordobés y Romina, mirá, no pierden el tiempo. La casa mismo. Solo, solito en la habitación. Brenda o Brenda? Venga, pregunta. ¿Nunca hiciste trío, cuarto? No, nunca quise. ¿Cuántas personas distintas te acostaste en un día? Todas las preguntas son de sexo, así te cuento. Es que... Es picante. Lo masqueroso que te pasó teniendo sexo. Lo mas... Másqueroso. Papi, apagá. Apagá fruto, te voy después. Espera, eh. No, no, quería saber si... Te estuviste con la mujer. No, no mano a mano. Nariz. ¿A quién de acá, de esta pieza, te cometerías? ¡Hola, Lu! Sí, hola. ¡Hacelo, por favor! Lu, tengo una pregunta para vos. Ahí va. ¿Te gusta un toque de violencia en el sexo? Ahora, me gusta que me dominen, pero nadie pudo. ¿Qué fue lo mejor que te hicieron? Se me subió arriba y se empezó a mover. Pero eso es garchar, boludo. ¿Cómo lo mejor que me hicieron? Bueno, pero él lo hiciste. ¡Explicate! Me paré ahí, ¡pum! Así, y la pieza se me subió y se empezó a mover. Bien piola ahí, corta, y yo la agarré así los pelos. Ahí está, hay saxo. Bueno, si estuviese Joe Cocker ahí con el sexo, ¿qué querés que te diga? Confesiones fuertes, ¿no? Por un lado, Cata dijo, dice llanamente que iría con Lu, ¿no? Ahí, más o menos. Sí, bueno, ahí hay mucha típica. Con la tora hay química, pero bueno, lo vimos allí a Maxi con Juliana, que el mimo fue fuerte. Sí, y tienen como una energía muy especial entre los dos. Se atraen los polos, parece. Para mí están en la misma sintonía. Y desde el primer momento se cruzaron las miradas, las manitos, las... Mirá, yo perdón que quiero... Mientras vos hablas y moves tus manos, y se escucha Peter Scherchler, allí están mirándote. Todavía continúa. Todavía te mira con la voz. Porque nosotros nos amamos. ¡Ay, qué lindo! Después de 21 años estamos muy enamorados. ¿Y vos crees que Maxi y Juliana se... ¿Ya se amarían tan rápido? No sé si se amarían, pero sí tienen una química muy especial. Y para mí ellos van a seguir. Antes de ir a la casa, le pregunto...